Estamos conformando los consejos de participación ciudadana de las posadas del municipio de Libres y ya llevamos un buen tramo de trabajo realizado. Y la segunda, estas fiestas las vienen haciendo los ciudadanos de hace muchos años, como yo te comenté, pero hoy, para darle un empuje mayor, el número municipal ha decidido apoyar estas campañas en imágenes urbanas. Ahora, conjuntamente con el Cerezo, se están produciendo más de 2.500 piñatas, estrellitas, bastoncitos que van a ir arreglando de manera conjunta con el gran esfuerzo que hacen los ciudadanos a cumplir desde el corazón todo lo que hacen año por año. Y luego, el municipio está en un pendiente de tener en buen estado las calles por donde transiten todos los amigos que nos visiten. Y la última, garantizar el tema de seguridad de todos los ciudadanos y amigos que nos visitan en un lugar seguro. y de la mano con los protocolos de sanidad, los protocolos que debe poner muy antiguo en el gobierno municipal. Y de esa manera estamos imputados de trabajar una gran junta con ellos. Gracias. ¡Vaya!